hola bienvenidos a la escuela de contratistas mi nombre es jonathan zazueta y me da mucho gusto el día de hoy poder conocerte a través de este vídeo bueno una de las cosas que hago es ser instructor de clases en nuestra escuela en riverside y la verdad que me gustaría conocerte me gustaría que vinieras a nuestra escuela en riverside porque todas las escuelas que te tenemos en realidad son escuelas de primer grado son escuelas que te van a impactar porque nuestro trabajo es ayudarte para que puedas hacer tu licencia y recibir tu licencia lo antes posible como contratistas que eres el sí así que el día de hoy te quiero invitar para que vengas a conocer nuestra escuela en la ciudad de riverside ahora nuestra escuela en la ciudad riverside no es la única tenemos cinco escuelas tenemos una escuela en chulavista tenemos una escuela en orange tenemos una escuela en temecula tenemos una escuela en corona y por supuesto la de riverside el día de hoy te quiero invitar a la escuela de riverside porque en riverside todos los jueves a las 7 de la tarde estamos teniendo clases en español así es me escuchaste bien clases en español en el 2024 el estado de california ha dado la oportunidad para que nosotros los hispanos podamos hacer el examen en español y obtener nuestras licencias de contratistas así que el día de hoy yo quiero invitarte para que vengas a nuestra escuela en riverside nuestra escuela en riverside está ubicada al lado del freeway 91 cerca de la salida que se llama arlington avenue y por supuesto nuestra dirección es el 6809 indiana avenue en riverside california nuestro edificio es un edificio muy grande lo vas a poder mirar desde la desde la carretera desde el freeway y dentro del edificio tenemos oficinas muy buenas muy bonitas muy profesionales nuestra escuela es una escuela profesional que ha estado por más de 15 años trabajando instruyendo ayudando a personas a agarrar su licencia de contratista pero este es el año de nosotros los hispanos este es el año para hacer tus sueños realidad ya puedes presentar tu examen en español en el estado y obtener esa licencia que durante muchos años has querido hacer así que el día de hoy te quiero invitar no solamente para que te inscribas en nuestra escuela pero quiero invitarte para que vengas a nuestra escuela aquí en riverside puedas conocerla te decía hace un momento que tenemos cinco diferentes escuelas y puedes ir a cualquiera de ellas pero si tú hablas español y te gustaría empezar clases en español el día de hoy quiero invitarte para que vengas a riverside vente a riverside me encantaría conocerte me encantaría ayudarte mi nombre es jonathan y soy uno de los instructores de la escuela de licencias para contratistas me va a dar mucho gusto conocerte gracias